Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia que en unos días vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son sin tu vida como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Compa Que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andas mirándola Sola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo Que soy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa ¿Qué te va, mija? ¿Qué es por la WP, viejo? Así nomás con papel, gran puro es la mano armado A las plebitas Chao No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son su entorita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta No soy un vato que tiene varo Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme a Me dijo Que soy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Y se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Una ya le gusto Y a mí me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no lo dejas Vas a hacerme Me dijo Que soy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa Que te va Que te va mija Y por la WP viejo Así nomás Copa pedro puro eslabón armado A las plebitas Chao Chao No soy un vato No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Compá ¿Qué le parece Es esa morra La que anda bailando sola Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe Que está buena Que todos Andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro Todo un verbo Tomamos tragos Sin pero Solo Tentación Le dije Voy a conquistar Tu familia Que no nos digas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa ¿Qué te va Mija Y por la WP Viejo Así nomás Pa' Pedro Puro Eslabón armado A las plebitas Chao No soy Un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no no es de albas a hacermea Me dijo, que soy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa Pedro, puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Pero sus ojos Desde el principio me enamoraron Allá le gusta y a mí me gusta Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video